Las playas del norte del Perú reciben una visita muy especial entre los meses de julio y noviembre. La ballena jorobada. Esta es una razón más que suficiente para escaparnos un fin de semana a Piura e instalarnos en la playa Bichayito. Estos son los 5 pasos para disfrutar del norte del Perú y conocer de cerca a la ballena jorobada. Paso 1. ¿Cómo llegar? Buenas noticias. Ahora puedes volar directo a Talara, que está mucho más cerca de las playas más ricas de Piura, como Bichayito. Menos de una hora y media del aeropuerto a Toteli. Puedes elegir un vuelo de noche para escaparte el fin de semana. Busca tu pasaje en costamar.com Paso 2. ¿Dónde quedarse? Esta vez elegimos Bichayito, Búngalos y Carpas para disfrutar un fin de semana frente al mar en el norte del Perú. Las playas del norte son visualmente espectaculares. Elige un hotel que te permita disfrutar de esta vista todo el día. Todos los cuartos tienen vista al mar y son comodísimos. Pero lo mejor de todo es la comida. Llegó la hora del banquete norteño. Uf, imposible no dejarse conquistar por tantos platos. Paso 3. ¿Qué hacer? Madrugamos para ir a ver las ballenas. Un lujo que los peruanos podemos darnos en el norte de nuestro país. Conoce a la ballena jorobada. Este inmenso e impresionante animal se acerca a nuestra costa entre los meses de julio y noviembre. Básicamente a educar y criar a sus ballenatos. Pero también se ha comprobado que es una zona de reproducción antes de seguir su recorrido al norte donde buscarán alimento. Gracias a esto podemos verlas con mucha facilidad. Es un espectáculo imperdible. Como todas las especies, las ballenas merecen ser cuidadas y respetadas. Por eso es importante elegir un tour que respete el medio ambiente y promueva su protección. Bienvenidos a Cabo Blanco. Esta era la playa preferida de Hemingway cuando venía a visitar el Perú. Vamos a averiguar por qué. Pasear por Cabo Blanco. Una de las playas del norte que siempre nos llama la atención. Un destino lleno de historia donde conviven el glamour de los años 50 y la pesca deportiva. Recorre sus calles y deja que los señores te cuenten sus historias. Muchos de ellos guardan fotos de los años dorados de la pesca. Y fueron compañeros de aventura del grandioso Hemingway. Les voy a contar un secretito. En el restaurante Cabo Blanco se come uno de los ceviches más ricos del norte. Barriga llena, corazón contento. Nos alejamos un ratito de la playa para volar sobre el bosque seco. Llena tu viaje de adrenalina. Dentro de los cerros de Motape está el ecofundo La Caprichosa. Un espacio de relajo, diversión y adrenalina. ¡Chau! Escápate un par de horas para volar sobre el bosque seco bajando por el cano. Es una experiencia revitalizante. ¡Chau! Paso 4. ¿Qué comer? La comida del norte es deliciosa. Y la sirena de Juan tiene unos platos espectaculares que no puedes dejar de probar. Juan ha combinado los platos norteños con un toque personal. Y tiene una carta deliciosa donde los platos estrellas son el tartar de atún, el trío de ceviches y el pastel de choclo. ¡Deliciosos! ¡Salud! ¡Por buen viaje! Paso 5. ¿Qué te llevas? Piura siempre nos deja una sensación deliciosa. Nos llena de alegría, nos relaja y nos desconecta. El norte del Perú tiene algo único y especial que te llena de paz. La naturaleza de este destino es impresionante. Y los peruanos tenemos la suerte de poder conocerla. Pero también la responsabilidad de cuidarla y protegerla. Atrévete y recorre el Perú tú también. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Costamar Travel y a Panasonic. Atrévete y recorre el Perú tú también.